en ultra mientras tío que yo quiero jugar que yo cuando entro en un juego de pc no miro ni los ajustes gráficos yo le doy a jugar y juego hay juegos esto me paso con el primer assassin creed el primer directo de assassin creed 1 que hicimos en pc tenía el juego a 7.20 porque no lo miré el primer directo de assassin creed que hicimos lo hicimos a 7.20 porque no miré nada de ajustes gráficos y di por hecho que si tu pantalla es 1080 pues el juego decidirá no pero en el 3 lo miramos en el 3 lo miramos solo que los ajustes no estaban en alto ya está no 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 ajustes gráficos no 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 la resolución la resolución tu que puedes poner en que resolución ves cada cosa pues estaba a 7.20 y el primer directo lo hicimos a 7.20 y tan contentos porque el juego mola ya está se veía como un carajo pero nadie dijimos nada porque dijimos a ver es un juego antiguo pues es normal que se vea chungo ¿no? y el segundo directo cuando lo puse a 1080 fue como ah bueno vale y nadie dijo nada o sea el primer directo lo hicimos a 7.20 viéndose como el carajo y el segundo día yo no dije nada y nadie se dio cuenta nadie se dio cuenta o sea que la importancia real de los gráficos solamente está cuando das el puto bombo y platillo que a gusto me he quedado la verdad un día más echando mierda de PC así de a gusto joder eh voy a ver ese tío joder no lo sabes tú bien es que tío te lo juro es que no lo entiendo es que de verdad no lo entiendo y en PC pues duele menos porque yo no compro juegos nuevos y entonces eh que me ha costado 6 pavos es que voy a conseguir esos 6 pavos fácilmente con los vídeos que ya tenía con lo cual o incluso con estos es que no sé es que no sé a qué sería jugar tío es que es que claro a mí a mí cuando me revientan los planes yo me quedo así pensando y te lo juro me dan unas ganas de yo que sé que me dan ganas ya tío es que ya no me dan ganas directamente o sea llevo desde que no hago contenido de consola replanteándome qué hacer con el canal día sí día también tío y lo he decidido el pc a la mierda en cuanto pillemos un poco compro la seguramente playstation porque es donde tengo los juegos pero si no fuese por los juegos lo más probable que me iría a xbox y y y mandar a la mierda el ordenador el ordenador lo tendré pues para lo único que sirve la capturadora ya la tienes para playstation 5 no funciona o sea recapitulando sería ps5 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 ¿Se llama Farata en la normal? Pues supongo Vale, la página oficial de PlayStation No quiero con lector ¿Puedo elegir no lector? ¿En la página oficial no puedo elegir que no tenga lector? Aquí, edición digital Mira, 450 cuesta la edición digital ¿Vale? 500 pavos Si quieres la edición con dos mandos Que sería lo que yo me pillaría Para... Para tener siempre dos mandos, básicamente 500 pavos Ahora vamos a la página del gato Bueno, voy a mirar una cosa Espérate Sí, lo primero que me sale es el gato Vale Es que... Es que digo Ya ha pasado tiempo Voy a ver si hay algo... Mira, productos Capturadoras ¿Estaríamos hablando? ¿Vale? Hemos dicho que cuesta... Vale Voy a decir que cuesta 510 De que me tendría que estar... 760 pavos Y aún con eso Y tener que pagar los juegos a 80 pavos Al menos Sé que me voy a jugar los juegos ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque normal que haya un índice tan... Tan hardcore De que la gente no se juegue las cosas y compre O sea, los... A la hora o a las 2 horas Pasa lo que me está pasando a mí Cada vez que inicio una serie Normal Si abandono juegos hasta yo Yo que me he comido morrayas, tío Me he comido morrayas Y vale Sí, sí Hizo meme De lo de... De lo de... Es que... Lobo, di lo tuyo Esto en consola no me pasaba Pero es que es verdad, tío En consola no pasa Al menos a mí no me pasa Al menos a mí no me pasa La alternativa a la interna, por cierto Me ahorraría 100 pavos Son 150 En vez de 250 La interna cuesta 250 Y la externa cuesta 150 Claro, la capturadora Vale Te lo juro Eh Estelian A esto A esto estoy De... De hacer directos Desde el portátil Con el micro Bueno o algo Y buscar Algo concreto en YouTube Que funcione Y farmearlo Te lo juro Y farmearlo Para hacer un Rat 2 Play 5 A esto estoy Tío Porque... ¿Qué está de moda ahora? ¿Hay algo que esté De moda? ¿Ahora? Es que no sé dónde se mira eso Ahora Yo qué sé Tendencias Por ejemplo Tendencias Videojuegos El FIFA No me cuenta No me vale Todo fútbol Tío Todo puto fútbol Va a tener que hacer FIFA ¿Va a tener que hacer FIFA Player De eso ¿Es lo que? Eh ¿Por dinero? ¿Por dinero? No me ha gustado No me ha gustado mucho Lo que he visto La verdad Me ha dado bastante asco No te voy a engañar Ahora Me parece raro Que se haya colado Es verdad ¿Te acuerdas De la época En el que todo el mundo Hacía Sobreviviendo A A lo que sea En plan Sobreviviendo A ¿Aún se hace? Sí, no Pero ya no está Tan de moda O sea Ya no está Tan de moda Me refiero Al momento En el que empezó Que era Todo Todo YouTube Era Sobreviviendo A El payaso No sé qué Sobreviviendo A El zombie No sé cuál Sobreviviendo A 3000 días Hardcore Minecraft Sobreviviendo A La dificultad Más no sé qué A ver Sí Es que claro El problema De De buscar En tendencias Es que realmente Espera Esperate Esperate O sea O sea O sea O sea ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No sé, tío. No sé. Yo siempre me quedo así. Me quedo así y digo, tío, es que yo ya no sé qué hacer. Me pica el ojo. Vale. No sé, tío. Estoy mirando, tío, en la pestaña de videojuegos a ver qué coño encuentro. A ver si encuentro algo, mejor dicho. Es que las tendencias... Mira, las tendencias en YouTube antes servían. Antes funcionaban. ¿Ahora las tendencias desde hace mucho? ¿Ahora las tendencias desde hace mucho? Un chunk por cada mil seguidores. No, un chunk cada 100 seguidores. ¿Te imaginas? Rollo, ya la desesperada. Cada mil visitas. Gracias. 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 Gracias.